¡Eso! Y para mi vecino del frente ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud! Para Giovanna Chávez y su mamá Wilber Rosa y Altayo, esta canción para ti ¡Eh! ¡Eh! Aquel vecinito del frente Su cariño, su cariño me está enloqueciendo Aunque sus padres no me quieran Lucharemos, lucharemos por nuestro cariño Aquel vecinito del frente Su cariño, su cariño me está enloqueciendo Aunque sus padres no me quieran Lucharemos, lucharemos por nuestro cariño Viviremos, viviremos felices Sin que nadie, sin que nadie logre separarnos Viviremos, viviremos felices Sin que nadie, sin que nadie logre separarnos ¡Eso! ¡Los gachas! Oye Carlita, vacila, diviértete Mientras esté joven ¡Ajá! La vida es para gozar ¡Eh! 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 Carlita Gutiérrez Willy Wilber Rosa y Altayo Vacílate así, hombre Ahora quieres soltero con mayor razón María Cuiva María Cuiva ¡Eso! Para el señor Julio Cuner Y las hermanas Castillo ¡Salú, salú, salú! ¡Eso! ¡Eso, grítalo! ¡Eso! ¡Cuándo no esté pendenciero! ¡La tía Lola! Y dice... ¡Eso! 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 Aquel vecinito del frente Su cariño, su cariño Me está enloqueciendo Aunque a sus padres no me quieran Lucharemos, lucharemos por nuestro cariño Aquel vecinito del frente Su cariño, su cariño Me está enloqueciendo Aunque a sus padres no me quieran Lucharemos, lucharemos por nuestro cariño Viviremos, viviremos felices Sé que nadie, sé que nadie logre separarnos Viviremos, viviremos felices Sé que nadie, sé que nadie logre separarnos ¡Eso! 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 ¡Viriremos felices! Jorjito Bastelú Edison Quincho A este queda Otra vez Quilde Rodríguez Roberto Espinoza Richard Mato Fernando Celestino Ronald Ayala Y Ronnie Corazón Aquel vecinito del frente Su cariño, su cariño Me está enloqueciendo Aunque sus padres no me quieran Lucharemos, lucharemos por nuestro cariño Aquel vecinito del frente Su cariño, su cariño Me está enloqueciendo Aunque sus padres no me quieran Lucharemos, lucharemos por nuestro cariño ¡Fuente, lucharemos por nuestro cariño! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! Sigue zapateando, sigue zapateando ¡Glos ando! ¡Ey! 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 ¿Dónde están los hinchas del sol? ¡A volar a eso! ¡Con las manitas arriba! ¡Ahora! ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Eso! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Eso! 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 ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra vez! Señor Vladimir Solúsano ¡Ajá! Martín Teosibio Dori Lázaro Isaac Niva Caparachín Luchito López Y Holandita Santos Nuestros amigos Por allá gozando ¡Eso! ¡Ay! Salud Liliana Espinosa ¡Eso! 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 ¡